Continúan los fallecimientos por COVID-19 en la ciudad. Al corte de este viernes, las autoridades de salud dieron a conocer el fallecimiento de cinco personas, cuatro mujeres entre los 53 y 79 y un hombre de 82 años de edad. 111 son los casos nuevos de COVID-19 registrados este viernes en 52 mujeres y 59 hombres. 52 personas más lograron recuperarse. En total son 840 casos activos en el distrito, de ellos 38 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 28 están hospitalizados, 774 se recuperan en sus casas y las muertes han aumentado a 863. Las autoridades de salud esperan que la comunidad cumpla con los protocolos y se vacunen, ya que como va la ciudad con los contagios, llegaría rápidamente a los mil casos activos si la ciudadanía no toma la responsabilidad.